Hoy, hablar de la política argentina es como revolver una olla llena de heces. Si bien siempre fui contrario a los políticos, nunca creí en ellos y no les creo ahora, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos creo que está llegando a límites, por llamarlos de algún modo suave, peligrosos para la continuidad institucional. Yo hablo con la gente, y salvo excepciones que las hay, y que en gran parte son quienes apoyan al gobierno actual, noto un malestar generalizado que hace tiempo no notaba. La nueva ley que intentan aprobar en el Congreso es, desde mi humilde punto de vista, una bomba con una mecha muy corta. El hecho de tomar como variable de ajuste de la economía los magros ingresos de los jubilados, hace que tanto estos como sus hijos ya estén pensando en otra cosa y no precisamente en la continuidad de este modelo económico. Siento como que estoy sentado sobre un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento y me encuentro atado de pies y manos para poder hacer algo que me libere de tal estado de indefensión. Y también siento que no soy el único que se haya en tal situación, sino que somos muchos los que tenemos ese pensar y sentir. Todo ello no me lleva a pensar en algo positivo, algo que devenga en una ventaja para el país, sino que por el contrario, en algo que perjudique a la clase más indefensa que son los jubilados, nada menos. Eso genera la reacción de la gente. No olvidemos que quien más, quien menos, tiene un jubilado en su familia y además sabe que alguna vez también se va a jubilar y deberá enfrentar la vida con un ingreso exiguo para seguir viviendo. Creo que desde las esferas de poder están perdiendo de vista quiénes son los que mandan, que no son exactamente ellos, sino los votantes, el pueblo. Un pueblo ampliamente dividido por las políticas rastreras que lograron que estemos enfrentados entre hermanos. De todos modos, ya vengo viendo que algunos que vitoreaban la llegada de Cambiemos al Gobierno hoy están dando la vuelta y no levantan ya sus banderas con la misma euforia. La realidad es que estamos todos en este mismo barco y va a ser muy difícil alcanzar un nivel de vida soportable hasta que se renueven las autoridades. ¿Y ustedes qué piensan? ¡Gracias! ¡Gracias!